¿Quién tiene agua? Sí, mira, tiene... ¡Aww! ¿Te regaló ahorita? ¿Sí? ¡Aww! ¡Erasado! ¡Está bien, Alan! ¡Erasado! ¿Quién será? No sé... ¡Se da la vuelta por acá, se va por la red! Falta, bolisita, él también. ¡Ay, tu dueño, tu casa! ¡Es que era tu casa! Ya puedes poner un guacito y se quita desde el exacto lugar. ¿Está bien, señora? Sí, a ver, llámosle aquí... ¿Está bien? Sí, a ver, llámosle aquí... ... ...